Hola amor, ¿cómo estás? Ya llegué. Adiós, verme. ¿Quién es ella? Es mi amiga, ¿qué pasa? Todo el tiempo tu amiga. Sí, es mi amiga. Ahora me dices que es tu amiga Alifaz, ¿qué es lo que tienes? Está trabajando. ¿Estás jugando conmigo? No, mira, vete. ¿Es un trabajo para ti? Sí, está trabajando conmigo. ¿Es un trabajo para ti? Siempre tú me traes varias fotos. Tú me tienes santa con tus celos. Tú, ¿qué es lo que tienes? No, tú ya me tienes cansada, basta. Quédate. ¡Llega a todos los corazones peruanos! ¡Aquí está! ¡Linda, linda, linda! ¡Abel! ¡Y los sensibles del amor! ¡Decide bien, cariño mío! ¡Decide bien! Si piensas dejarme Quieres olvidarme No vayas a equivocarte Si piensas dejarme Quieres olvidarme No vayas a equivocarte ¡Decide bien, cariño mío! ¡Decide bien, cariño mío! ¡Decide bien, cariño mío! Con tus pensamientos Y tus palabras Lástimas Mi pobre corazón Con tus pensamientos Y tus maldratos Lástimas Mi noble corazón Trista final para mí Trista final para ti Con tus celos y desconfianza Estás matando nuestro amor Con tus malas actitudes Estás acabando con nuestro amor Tus celos Tus celos Tu desconfianza Están acabando con nuestro amor Piénsalo bien, cariño mío Antes de lastimar mi corazón Y como dice ¡Mueme la cintura! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muéve la cadena! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muéve la cintura! ¡Muévelo! 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 Cariño mío, decide bien, si piensas dejarme, quieres olvidarme, no vayas a equivocarte. Si piensas dejarme, quieres olvidarme, no vayas a equivocarte. Decide bien, cariño mío, decide bien, con tus pensamientos y tus palabras, lastimas mi pobre corazón. Con tus pensamientos y tus malgratos, lastimas mi noble corazón. Triste final para mí, triste final para ti, con tus celos y desconfianza, te estás matando nuestro amor. Con tus malas actitudes, te estás acabando con nuestro amor. Triste final para mí, triste final para ti, con tus celos y desconfianza. Estás matando nuestro amor, con tus malas actitudes, te estás acabando con nuestro amor. ¡Qué bonito, sabrosito, como te gusta! ¡Qué baile! ¡La gente linda en la selva central! ¡La orilla, la bella selva! ¡La orilla, la bella selva! Y con la voz de linda Mabel, llegamos a la ciudad incontrastable de Huancayo. ¡Juan Cabelita! ¡Ella Cucho! ¡Una waltecita y otra waltecita! ¡Una waltecita y otra waltecita! ¡Vamos!